Ya me cansé de investigar esta casa, no tiene nada, solamente tiene un hueco Que probablemente esté en un hueco porque haya caído un alien Y haya destrozado todo Un meteorito Un meteorito ¿Hay alguien por aquí? A ver, a ver, a ver No hay nada No hay nada, a ver No, no hay nada No hay nada, no hay nada Me siento estafado Pues qué tontería, tú dijiste que tenía algo allí Entonces pues yo te creí ¿Qué? Te juro que había caído algo por aquí Y hay que encontrarlo Pero dices que escuchaste y escuchaste y escuchaste algo Porque hay un hueco en medio de la nada Esto es lo que escuchaste, esto cayó acá Sí, 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 exacto Estás viendo lo mismo que yo Estás viendo lo mismo que yo Chicos, un anuncio súper rápido y súper genial que les va a gustar Y es que tenemos nuevo Discord Así que los que usen Discord Y quieran hablar más seguido conmigo O escribirme o enviarme cositas Pueden unirse a mi Discord nuevo Que estará en la descripción Así que los espero allí dentro Porque ya somos algunos poquitos Y pues para ir creciendo más y más en Discord Así que los espero para que se unan allí en el Discord Que estará en la descripción Muchas gracias por haber escuchado esto Y no se olviden dejar su like y suscribirse Qué hueco más bonito se ve No importa el hueco, miren lo que hay aquí Parece que hay un cofre ¿Pero qué es? Pero que puede haber, espérate ¿Y si abrimos y sale un alien? No, 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 no A ver, escúchame, escúchame Tú, tú eres el más valiente aquí Yo me pongo aquí y tú abres el cofre Confiamos, todos confiamos De hecho, mira Todos confiamos en ti Que hasta más meta de like vamos a dejar por ti Mira, mira por allá ¿Cuántos likes para que Spartor no tenga miedo de abrir ese cofre? ¿Cuántos likes? 4.000 4.000 likes Dejen like, dejen like, dejen like Suscríbanse A ver ¿Lo abres o no? Ok, confiamos, todos confiamos en ti Si sale un vampiro Con más de días se muere ¿Por qué tanto en juego los vampiros? Ay, ¿qué pasó? No salió nada No salió nada ¿Estás a salvo? ¿Estás bien? ¿Espartor? ¿Espartor está bien? Por favor, mira que también ¿Por qué está bien? Mora, muera, muera, muera Mira ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Piedra, mamá ¿Por qué tenía piedra esa? Hola ¿Por qué tenía piedra ese cofre? No, no, mentira, mentira, mentira Hay otra cosa, hay otra cosa Mira ¿Qué hay? ¿Qué hay? Eso nos dice Poción mágica Si usara Uh, espérate, espérate, espérate Espartor, espartor No hay que adelantarnos Ni tiran Pero, Espartor ¿Por qué te la tiran? Ay, Dios mío Espartor No sabemos de dónde Espartor 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 No, 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 no No soy yo Soy yo, soy yo, Gora Soy yo ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Por qué soy? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo soy? ¿Tú? Mora, la poción La poción Mora Pero ¿para qué no la? Ay, no, Dios mío Ay, me hace a lo que acabaste de decir El que no arriesga no disfruta El que no arriesga no gana No disfruta, no te sabes ni el Ni el es Esparto Esparto ¿Por qué somos? Sabes que no puede ayudar ¿Qué? ¿Quién? La bruja te mataré Pero, a ver, antes de ir a lo de la bruja ¿Por qué se te ocurrió tirarnos esto? Si estábamos diciendo que era Algo que había caído del cielo y era peligroso Podría haber sido de una No, lanzaste una poción de un alien No vamos a convertir en alien No Te das cuenta y ahora Y ahora todo el mundo va a pensar que tú eres yo Y yo soy tú Mira Tengo, me parezco a mi hermano Bueno, en la cara Qué guapo Cállate, cállate Vamos a... Mira, vamos a ir Escúchame Vamos a ir a donde la bruja Y vamos a esperar Que la bruja tenga una solución A lo que acabas de cometer Porque si no tienes una solución Yo no sé cómo La encuentras, experto Porque yo no quiero No quiero ser más No quiero ser más tú Yo quiero ser mora ¿Puedes dejar de detenerte, por favor? Deja de detenerte ¿Puedes dejar de detenerte, por favor? Lo siento, lo siento, lo siento Gracias Ven aquí Vamos a ir a la bruja Vente Me espero que tengo una solución Porque yo no quiero ser más esto ¿Me entiendes? No quiero ser... Ay, mira, ahí está la bruja Habla tú Habla tú ¡Bruja! ¡Bruja! ¡Bruja, brujas! ¿Cómo están? ¡Ey! ¡Hola, Mora! ¿Qué tal? ¿Y hola, Espartor? No, no, no No soy Mora No soy Mora Soy Espartor Y yo soy Mora Y estoy con Espartor Mira lo que nos ha hecho Espartor ¿Por qué hablas Espartor? Espartor, tú en tercera... Espérate, no estoy entendiendo nada A ver, cálmense ¿Cómo que tú eres Espartor? Si tú estás... Tú eres Mora ¿Y tú cómo eres? Te explico, te explico ¿Y tú cómo eres? Espartor, te explico Que no entiendo nada A ver, explícame Explícame, Mora Te explico Una noche, escuché que había caído algo por cerca de tu casa O sea, cerca de mi casa también Entonces, hoy día fuimos con Mora a investigar Pero había una poción y esto Y una otra ¿Y sabes qué es lo tonto? ¿Sabes lo tonto qué hizo? Agarró la poción y no la tiró a los dos Sí, sí, lo hice ¿Por qué haces eso, Espartor? ¿Tú quieres de verdad que te baniemos de Minecraft? ¿Cómo? Sí ¿Cómo? Te baniemos de Minecraft Bueno, banea, banea Mora, banea Mora Soy Mora, soy Mora No, no, a ver, escúchenme ¿Pero qué acaban de hacer? ¿Por qué hacen esas cosas? ¿Por qué agarran cosas que no deben agarrar? No se dan cuenta que eso está contra la ley de Minecraft Mira lo que hicieron ahora Ahora tú, Espartor, eres Mora Y pues Mora es Espartor Ay, Dios mío Sí, pero no hay una solución Dime que hay una solución Dime que hay una solución Vamos, yo te pago todo A ver, a ver Deja de tirarme el dinero, por favor Por favor, el dinero se cuida No lo tires Escúchame Tengo una solución Eh, pero va a tardar unos cuantos días Y eso es culpa tuya, Espartor O Mora No sé quién Que mía ¿Cómo que mía? Sí, porque no debiste tirar esa poción Pero a ver Pero si él lo lanzó Fue Espartor Por eso tú eres Espartor Yo soy Mora Pero estoy con tu cuerpo todo asqueroso Y tú estás con mi hermoso cuerpo Por eso Fuiste tú Yo no Fuiste tú Bueno, no me importa quién haya sido No me importa quién haya sido A ver, cálmense Voy a tratar de hacer una poción Que les quite este Este hechizo Pero para ello Tienen que esperar un rato Porque va a demorar Eh, pues obviamente Esta Esta poción que tengo que hacer Así que Van a tener que disfrutar un ratito El cuerpo de cada uno diferente Así que Mientras que hago esto de las pociones Por favor Retírense Y hagan sus cosas Y mientras yo hago esto Pues aprovechen de avanzar No sé lo que tengan que hacer Adiós Váyanse Váyanse y no me desconcentren Vale, te dejo ahí Te dejo ahí Te dejo ahí Lo que viene meteorito Bye Pero si le estás dejando piedra Por aquí ella quiere piedra Tonto Pensá Es piedra mágica Piedra mágica Piedra mágica Ay, estoy en el cuerpo De este tonto Mira lo que hiciste Y ahora Soy más veloz Peso menos Pero tú y yo Te pensamos lo mismo ¿Qué estás diciendo? No estoy gordito Bueno, no se ve bueno Espartor No está gordito Mira Estamos gorditos Sí, tenía una pancita Ahí Ahora tenemos que ir al colegio Dime ¿Cómo vamos a ir al colegio así? Vamos a entrar a clases Y nos van a decir A ti Eso sí Yo no voy a usar el uniforme Yo menos La verdad Imagínate cómo quedaría yo Así que Así que nos vamos así Vamos a poner la excusa De que nos cayó café Ya Pero escúchame ¿Sabes qué también va a pasar? Que Que mis calificaciones Son buenísimas Y ahora con Van a creer que Yo soy Esparto En mis calificaciones Van a estar en el En el tacho Es que yo soy un genio ¿Qué te pasa? Un genio Un genio que reprueba Tengo 10 Un genio que reprueba En el anterior video Que le dije cuánto es 5 más 2 Y no Y le respondió como 10 Increíble Un genio Brutal ¿Cómo? Ya te lo has ¿Qué? Mi moto La moto de todos Siempre dejamos la moto de acá Y nunca la recogemos Bájate de allí Mon Espartor Ahora Espero Nada más te digo Solamente te digo eso Espero Espero Que 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 no pase nada Nomás te digo Y mis calificaciones No se vayan al tacho Así que vamos Vamos Que esto es terrorífico Y es Ay Dios mío Ay Dios mío Hola profesora Hola Cami Hola amigos Hola Mora ¿Qué tal? ¿Qué pasó? Vino aquí tonto Vino aquí Vino aquí Vino aquí Recuerda Te estoy Te estoy diciendo Que recuerda Que tú estás como Mora Y yo estoy como Espartor ¿O te olvidaste? ¿Cómo le vas a hablar a Cami así? Ay Lo siento No le puedo hablar a Nick Porque a Nick le caes mal Oye oye Tengo una idea ¿Qué? ¿Y si hago que termines con Nick? No No quiero Así que ponte en tu lugar Váyase a su lugar Mora Váyase a su lugar Ay Profesora ¿Cómo está? Bienvenida Bueno digo Ya llegamos Hola chicos ¿Cómo están? Espartor Una pregunta ¿Por qué estás en el sitio de Mora? Y Mora ¿Por qué estás en el sitio de Espartor? Eh Si es cierto Una pequeña Una pequeña confusión Por mí Sí profesora Una pequeña confusión Eh Pero Pero todo está bien Estamos No estamos con uniforme Porque Aquí Es que Mentira Porque yo Porque yo Espartor Tiré el café Porque soy muy tonto Te iba a culpar a ti Pero recuerdo que eres Mora Y no te puedo culpar a ti Así que tengo que culparme a mí mismo Eh Yo Yo Espartor Tiré el café Y nos ensuciamos Este El uniforme Ay Espartor Mentira Siempre Siempre Haciendo las cosas Muy Muy mal Pero bueno Ya 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 viene a ti Hacer eso Así que no me importa No importa A ver Siéntese Ya Ya estamos en clases A ver El día de hoy Vamos a empezar Con matemática Ok Así que vamos a ver ¿Cuánto es 5,2? A ver tú Mora ¿Cuánto es 5,2? No Tú vayas a contestar mal 8 No vayas Profesora Profesora Ay Dios mío Mora ¿Qué? ¿Desde cuánto Empeoraste matemática? ¿Cómo que 5,2 es 8? 5,2 es 7 Mora Tienes 0 Mira lo que acabas de hacer Mira lo que acabas de hacer Mira lo que acabas de hacer Me pusieron 0 por tu culpa Ok Profesora Pregúntame a mí Espartor A ver Espartor ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Más 120 170 Perfecto Vamos a ponerlo muy inteligente Pensé que ibas a fallar eso Increíble Tienes la mejor calificación Para este examen Y para el próximo Así que ya pueden irse De la clase Ya dejenme sola Estoy aburrida de ustedes Adiós No te odio Te odio ¿Por qué? Porque tengo que sacarle buena calificación En parto Y en parto Mira lo que hiciste Hiciste que me saque un 0 Me voy a vengar A ver ¿Cómo te vas a vengar? Ya no hay más cuestiones básicas ¿Cómo no vas a saber cuánto es 5 más 2? Y yo si puedo saber cuánto es 120 más 50 Es que 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 ¿Cómo? Es que Aquí dejé mi casillo No Vente 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 ya Vente ya Escúchame Vamos a ir donde la bruja Porque yo ya no quiero estar más así Súbete Vámonos Vámonos de la bruja Y si la bruja no tiene una solución Con mi espada de pollito Para que nos dé una solución Porque yo no puedo seguir en tu cuerpo No Me está gustando ser Mora A mí No Me estás Llevando a la ruina Espartor Me estás llevando a la ruina Vámonos Vámonos Y espero nada más Ustedes chicos Den muchos likes Porque Necesito volver a ser Mora Voy a Voy a terminar reprobando todo esto Por favor Dejen Dejen like Dejen like Ya no quiero ser más Espartor ¡Adiós! 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 ¡Gracias!